Ante las abundantes denuncias por parte de la población que vive a lo largo de la calle, que se encuentra en la primera avenida norte entre 19 Oriente y 21 Primada Oriente, ya han empezado a realizar los preparativos para llevar a cabo su reparación. En dicha calle se puede observar cómo han retirado por completo la pavimentación que se encontraba ahí, ya que estaba muy deteriorada y está solo la tierra de abajo de la misma. Esta avenida era muy denunciada por los colonos de la zona por el mal estado en el que estaba, sin embargo están satisfechos de ver que les responden a su llamado. Esta calle lleva mucho tiempo muy mal y nadie hace nada al respecto. Junto a la comunidad vecinal nos encargábamos de enviar nuestras denuncias y al fin repararán esa calle, comentó un habitante de este tramo de la ciudad. Este es un caso de muchas calles de Tapachula, de las cuales ya están haciendo su reparación o ya están preparándose para repararlas y se espera que continúen con este trabajo porque hay muchas colonias que necesitan la asistencia. Para el Periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez.